Pero recuerda, nadie es perfecto y tú lo verás Tal vez mil cosas mejores tendrás Pero un cariño sincero jamás ¿Qué tal amigos? Nosotros somos Los Bookies Queremos invitarles aquí el 15 de marzo al Teatro Al Aire Libre En La Paz, los esperamos a todos, no dejen de ir Vamos a estar en el Teatro Al Aire Libre, Los Bookies Ahí los esperamos A partir de las 7